Y retomamos el contacto, perfecto, ahí te vemos. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Vamos. Digo, es importante que se comuniquen con nosotros cada tanto al WhatsApp del canal, porque de esta forma nosotros podemos tratar los temas que a ustedes les interesan. Y ayer llegaron muchos mensajes preguntando por el tema alquileres, porque ustedes saben que actualmente el precio de los alquileres por un decreto nacional se encuentra congelado y hay incertidumbre respecto a lo que pueda llegar a pasar a partir del mes de octubre. Mirá, ya tenemos la información en pantalla. ¿Qué implica este congelamiento? Como decíamos, el límite es hasta el 30 de septiembre. ¿Qué implica? Que los aumentos deben ser abonados en seis cuotas a partir de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que se te borraban los aumentos que justamente debiste pagar durante estos últimos meses, sino que vas a tener la posibilidad de pagarlos en seis cuotas a partir del mes de octubre, si es que no se extiende el tema congelamiento. ¿Qué pasará? Bueno, se espera que el gobierno extienda esta situación y los inquilinos piden que sea hasta marzo del año que viene. Ayer estuvimos haciendo algunas consultas, sobre todo con la organización de inquilinos, ORNE, y nos decían que les han dicho desde el gobierno nacional que el congelamiento o el hecho de que se vaya a extender el congelamiento es prácticamente una realidad. Están encontrando el momento para poder anunciarlo y además están definiendo hasta cuándo se puede llegar a extender esta medida. Pero me interesa que quede claro esto porque son dos cuestiones distintas. Por un lado esta que estamos hablando del congelamiento y por otro lado lo otro. Vamos a pasar a la otra información que tiene que ver con aquellos que actualmente están cerrando un contrato de alquiler y se encuentran con que rige una nueva ley de alquileres en nuestra Argentina. Por lo tanto deben tener en cuenta lo siguiente, que ya está vigente y que los nuevos contratos se deben hacer en base a esa ley. Atención con esto, porque hay algunos avivados que están utilizando la ley anterior para cerrar los contratos y esto no puede pasar. De hecho lo que recomiendan desde las distintas organizaciones, como es el caso por ejemplo de Protectora, con quien vamos a hablar en un ratito nada más, recomiendan leer un poquito de qué se trata esta ley por si estás cerrando un contrato para que básicamente puedas llevar adelante este contrato en base a lo que dice esa ley. Que básicamente implica muchos cambios, por ejemplo, la cantidad de años que puedes llegar a estar en un lugar, por ejemplo, cómo te deben calcular lo que finalmente vas a pagar a lo largo de los años, entre otras cosas. Que si querés, lo vamos a charlar ahora. Claro, porque ya está en contacto con nosotros Romina Ríos, justamente de Protectora, para hablar de este tema. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, chicas. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hablando de alquileres, algo que genera muchísima incertidumbre en las personas, ¿no? Y por eso nos han llegado tantas preguntas al respecto. ¿Ustedes también lo ven? ¿Es algo que reclaman? Sí, sí, sí. La primera parte, como la comentaba Agustina, respecto a cómo se aplicaba el congelamiento, a quiénes abarcaban, a partir de cuándo y cómo se asistía, cómo se notificaba o cómo podía quedar amparado mediante este decreto. Y luego de la sanción de la ley, en algunos casos decidieron celebrar contratos, no abocarse al congelamiento y, bueno, empezar de cero con un contrato de acuerdo a la nueva ley de alquileres. Así que son varias las consultas, porque obviamente en muchos de los casos hay cláusulas que no están de acuerdo a lo que establecen estas modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación y, por ende, generan dudas y, lamentablemente, no son salvadas por las personas que están a cargo de la redacción del contrato o, en este caso, la intermediación en lo que es el negocio del alquiler, que son los corredores inmobiliarios o grandes inmobiliarias. Entonces, genera mucha incertidumbre y, obviamente, el lado más desprotegido y vulnerable es el inquilino. Si te parece, Romina, podemos abordar los puntos principales de esa ley que ya está vigente en la Argentina y que deben tener en cuenta los inquilinos al momento de celebrar un contrato. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Perfecto. Bueno, los vamos a tratar de sintetizar porque quizás se hacen largos, pero los principales son, como dijo Agustina recién, el plazo mínimo es de tres años, antes era de dos. O sea, que cualquier contrato que se celebre en la Argentina desde el 1 de julio del 2020 en adelante tiene que tener como plazo mínimo tres años. ¿Cuándo se puede reducir este plazo? Cuando el inquilino ya estaba habitando el departamento o la casa. Porque no es que se reduzca, sino que se toma cuenta ese plazo en el que ya estaba habitando. Entonces, ahí computás los tres años completos. O sea, si yo estoy buscando departamento en este momento, tiene que correr la nueva ley. Si yo ya me voy a quedar, no. Digamos, me toman el año que ya estuve. No, 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 no. Te sigue la misma ley, lo que se computa es el plazo, nada más. Ok. Porque vos vas a pensar, si lo celebro hoy, van a ser tres años para adelante. Bien. Y te van a computar en realidad el tiempo anterior que estuviste. Entonces, capaz que son seis meses anteriores más los dos años y medio para adelante. Perfecto. Entonces, ahí tenés los tres años completos. Después tenés el tema de las garantías, que es otro problemón, que es donde se genera mayor discordia. Porque hoy en día tenés muchísimas personas que se han quedado sin ingresos, sin trabajo. Tenés otras personas que están endeudadísimas. Y tenés aquellas personas que quieren cuidar lo único que tienen, que es su propiedad, es su casa. Y no quieren otorgarla como garantía. Sea por desconfianza, sea por malas experiencias o sea por una cuestión propia de que quieren proteger su casa. Entonces, lo que establece la nueva ley es que tenés otras opciones de garantía, como es el seguro, la construcción y la fianza. De todas estas garantías se suman al garante con propietario y al garante con bono de sueldo. Que puede ser con bono de sueldo, certificación de servicios o ingresos. Y de estas cinco garantías mínimas que hay, el inquilino tiene que ofrecer dos. O ofrecer las que quiera. Y el propietario tiene que aceptar al menos dos. No puede no aceptar ninguna o querer otras garantías diferentes a las que están establecidas acá en la nueva ley. Claro, porque antes te pedían garantes con un bono de sueldo altísimo. Vos decís, ¿dónde lo saco? Claro, claro. Exacto. Bueno, imagínate ahora. No. Hay un límite, no podés pedir un bono de sueldo, digamos, un garante que supere cinco, los cinco salarios o los cinco montos que vos vas a alquilar. Ese es un tope bastante complicado y da para discusión. Después, el otro, el que siempre se generó discordias y no estaba regulado antes y se estipulaba que era siempre un 15 o un 20% semestral o un 30 o 40% anual. Sí. En algunos casos había otro aumento bastante superior. A partir de julio, los ajustes se hacen anualmente. ¿Y cómo se van a hacer esos ajustes? Por un índice que publica el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, perdón. Va a estar establecido en la página, ya está establecido, ya hay un índice que ya publicaron, ya está. Y a partir de ahí, ese ajuste se va a hacer de manera anual. No es algo que pueda hacer ni cada propietario ni cada inmobiliaria. Exactamente, va a tener en cuenta lo que es el índice de variación de lo que varían los salarios de los empleados que son estables y los índices de precio del consumidor. De eso se hace una fórmula conjunta y se establece este índice para la actualización de los contratos de alquiler. Después tenés, bueno, el tema de la registración de AFIP, como comentábamos con Agustina, este es el tema que genera mayor debate. Por eso hay muchos propietarios que no están queriendo alquilar, básicamente porque tienen que declarar estas propiedades que no estaban totalmente regularizadas. Entonces, para poder inscribirse el contrato en la AFIP, tiene que estar todo este tema de la propiedad titularidad de la persona que lo tiene en su nombre y demás, tiene que estar en orden. Entonces, por eso se ha generado esta falsa noticia o noticia con miedo desde las cámaras inmobiliarias de que los propietarios están retirando propiedades del mercado inmobiliario. Realmente al propietario le sirve o vender la propiedad o alquilarla. Tenerla vacía parada no le va a servir nunca. Como inversión no va a servir hoy en día porque hoy las inversiones están un poco en jaque. O sea, no estamos en un momento en donde pensar en una inversión y en base a eso obtener buenísimas ganancias. Pero bueno, ese es el panorama que tenemos de acuerdo a lo que es AFIP. Nosotros no creemos que eso sea una cuestión generalizada para todos. Yo creo que hay muchos propietarios que son muy responsables, siguen alquilando, al igual que hay inmobiliarias muy chicas, inmobiliarias de barrio quizás, que tienen a todos sus clientes, propietarios o inquilinos, en donde tienen una confianza y un nivel de trato excelente. Y las grandes inmobiliarias que se manejan como empresarios directamente, son ellos los que hacen este manejo entre las propiedades, que las retiran, las sacan y sobre todo lo del precio del alquiler que es el que no está regulado en la República Argentina. Ahora, Romy, tenemos que ir cerrando, pero la inquietud es, ok, yo necesito alquilar, estoy buscando departamento, pero cuando encontré el que me gustaba, el que tenía vista, el que tenía más luz, el que estaba más bonito y además lo puedo pagar porque voy a juntar esos manguitos, de repente no cumple con este nuevo contrato, con esta nueva ley. ¿Qué tengo que hacer? Si es con propietario directo, no tenés muchas opciones porque él pone las condiciones y es una contratación entre privados, básicamente, no te está queriendo alquilar indirectamente o te está engañando. Y si es a través de una inmobiliaria, lo que puedo hacer es primero denunciarlo ante el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Mendoza y en caso de que hagan publicidades engañosas, ahí sí va por la ley de defensa del consumidor y puedo denunciarlo en la Dirección de Defensa del Consumidor por la publicidad que realiza, no por el contrato en sí, pero por la publicidad que realiza, sí. Bien. ¿Aú, te quedó alguna duda? Bien. Sí, lo último. Básicamente, recomendarles a todos que se hayan ajustado a este congelamiento que propuso el Gobierno Nacional para no tener que pagar estos aumentos que en algún momento, insisto, los vas a tener que pagar. Téngase en cuenta esto. Y me gustaría también una reflexión de Romina para cerrar, sobre todo porque uno va pateando las cosas para adelante, pero este congelamiento no es que te quitó la deuda o no es que básicamente va a hacer que el aumento que debiste pagar desaparezca. En algún momento lo vas a tener que pagar, por lo tanto, si tenés la posibilidad de pagarlo hoy, no te ajustes al congelamiento, ¿no, Romina? Exactamente. Esta medida es una medida de emergencia. Entonces abarca aquellas situaciones de emergencia de sectores vulnerables o que realmente lo necesitan porque han perdido ingresos y no tienen cómo abonar el monto de alquiler. Pero hay una gran masa de trabajadores, de personas que no han sufrido ningún tipo de reducción en sus ingresos, tampoco aumentos, pero tienen esa posibilidad de seguir abonando el alquiler. Entonces, a todos aquellos que tengan la posibilidad de tener su contrato firmado y estén pagando, quizás lo recomendable es que sigan con normalidad con un contrato y no se adhieran a este decreto porque es una deuda que se les va acumulando y va a ser pateada para adelante. Vamos a pagar en cuotas, pero sigue siendo una deuda y entonces eso genera un dolor de cabeza. Ay, no, entre eso y las cuotas de la tarjeta, olvídate, no terminamos nunca más, chicas. Romy, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Chau, chau. Romina Ríos de Protectora. Gracias, Agus. Preguntaste re bien, Agustina. Diez felicitados, carita feliz para vos. 23 minutos pasaron de las 8 de la mañana y mirá cómo te hago.